El diputado Ega Montaño ha denunciado que el gobierno gastó más de 15 millones de dólares para comprar armamentos donde el gobierno hoy en realidad está buscando que no se realicen las elecciones quiere tomar la fiscalía de Sucre, en realidad hoy se tiene que velar porque las elecciones se puedan realizar también mencionó que están atacando la casa del presidente del tribunal electoral de Santa Cruz todo esto está a cargo pues del grupo Resistencia Cochala hoy la verdad el gobierno mientras el pueblo necesitaba medicina en marzo el gobierno gastaba la plata comprando armas mencionó el diputado Edgar Montaño en 15.25 millones a comparación del 2019 solo se gastó 850 mil dólares norteamericanos en marzo es que él canceló, él compró este armamento y en marzo la señora Yanine Áñez nos metió presos en nuestros propios domicilios y él aprovechó, el señor Arturo Murillo aprovechó para hacer esta compra ilegal cuando en marzo también el pueblo boliviano necesitaba de respiradores necesitaba obviamente de estas pruebas PCR y tanto necesidad del pueblo boliviano y aquí está lo demuestro porque el señor Arturo Murillo confirmó a la llegada de Estados Unidos que evidentemente había comprado este armamento y yo estoy demostrando cuánto se ha gastado y lo que queremos saber es que a quién le ha entregado este armamento porque hemos visto también el día de ayer los movimientos policiales que se están realizando obviamente para que no se efectivicen las elecciones el 18 de octubre y eso evidentemente es un delito ¿será que se está buscando justamente comentar el enfrentamiento con el tema de cómo se dice esta arma? y yo puedo dar datos se ha tomado la casa del presidente del tribunal departamental electoral han agredido a su familia y aquí está, lo muestro también por si acaso el día de ayer han estado resistencia a Cochala en la ciudad de Sucre también queriendo tomar la fiscalía, es decir, para que nadie nos proteja y que nadie nos dé los datos de las elecciones, de las votaciones por eso es que están atacando sistemáticamente a las autoridades nacionales el suscrito diputado ya ha hecho la petición de informe escrita y obviamente al haber confirmado el señor Arturo Murillo tendrá que contestar qué armamento son porque al final el suscrito diputado Edgar Montaño tiene también todos los datos oficiales de quienes estarían en apronte de hacer registrar estos armamentos ojalá no sea de la partida que ha gastado el señor Arturo Murillo ¿La petición de informe ahora se ha escrito? Es una petición de informe escrita porque yo tengo los datos oficiales de quienes están registrando armamento calibre 22 rifles 38, calibre 38 y obviamente esto configura un delito en ese entendido estoy esperando durante 10 días voy a esperar a que responda el señor Arturo Murillo y de acuerdo a su respuesta voy a iniciar un juicio penal ¿De cursos económicos cuánto se estaría gastando el gobierno en la compra de ISLAT? Bueno, estoy demostrando con datos oficiales que el señor Arturo Murillo gastó en esta compra 15.25 millones de dólares y cualquier boliviano puede acceder al portal del Instituto Nacional de Estadística y puede hacer la comparación no estoy hablando de memoria no estoy mostrando datos que no son oficiales ¿Dinero tal vez que en su momento pudo haber utilizado para luchar contra el coronavirus? Dinero que era necesario para obviamente mitigar el coronavirus porque no ha llegado aquí a Bolivia ningún respirador ni español ni chino que funcione de acuerdo a normativa obviamente nos faltó también y nos sigue faltando las pruebas PCR y en estos momentos hace falta también para el pago de salarios